Música Ok, estas son las técnicas que nosotros hemos hecho hasta ahora, todas son rectilíneas Pero se necesita algo circular ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la rectilínea Porque hay que, la lucha se presenta dentro del cuadrilátero Y si se sale usted Y en el, por ejemplo, en la defensa personal, si hay una pared Entonces, por eso es importante los movimientos circulares Hay dos movimientos circulares ¿Por qué? Cuando se trata de circular, necesitas pensar en la línea Entonces, el frenico circular debe tener, o debe pensar en una línea Estoy sobre la línea roja Estoy sobre la línea roja A veces funciona Pero, si siempre se hace Él puede continuar Y continuar Y continuar El movimiento natural está en manos de él porque él va hacia adelante Mientras que yo voy a hacer más Tiene más velocidad Tiene más velocidad Tiene más velocidad Sí, más balance Tiene más velocidad Entonces, eso no, pues no debería utilizarse Entonces, eso no debería utilizarse La clave no es en realidad la patada La clave no es en realidad la patada Entonces, la clave es el movimiento en realidad Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que Lo que él quiere hacer es salirse de la línea Salirse de la línea I leave the line Sí, se quita That is my goal Esta es mi meta Ok, now go Stay in the line Stay in the line Entonces, busquen o imaginen una línea Donde están parados It's a line Right Up One, two 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 Ok 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 No importa si utilizan primero el pie de adelante o el de atrás No importa en qué parte lo hago Why? ¿Por qué? Because depende de lo que voy a hacer después Si lo hacen primero con la pierna de atrás Lo que quiere hacer es liberarla de adelante para tocar Si lo hacen primero con la pierna de atrás Si lo hacen primero con la pierna de atrás Lo hacen primero con la pierna de atrás Leve el pie de dos y la mano Ok Hock One, two One, two One, two One, two One, two One, two Ok This is the third Es el segundo It's the second This El segundo es Function And You can importante es importante es hay atas señor Anand ok es representar hay que salirse es salirse y ataca 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 es el tipo de chant es muy sencillo es muy sencillo si no sabe como es el movimiento pues no lo puede hacer no se puede hacer la vida será perfecta si, si se sabe hacer ya venía mucho ok, go ahead